¿Dónde vamos? A la placa pacá Espérate que está grabando, no me voy a dar cuenta Ya queda poco Y a la placa pacá no vamos Cansados de coche Buenos días Estamos Desayunando La placa pacá Los primeros en venir Enrique sosteniendo la forra Enrique se ha ido a la forra Sosteniendo la forra Buenos días, Capulete Buenos días, señor Buenas impresiones Buenas impresiones, pues que vamos a pasar un día muy agradable Y además en buena compañía Etcétera, etcétera, etcétera Muy bien ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Bien, todo Bien Segovia, tú vienes acostumbrado a este dos mejores, ¿no? Estoy ahí en el hotel ¿De qué cadena es usted? En YouTube, Juan y Segarra Pastor, este es el rey Bueno, aquí tenemos a las estrellas y a las estrellas aún, su mujer La chaste es muy larga, yo creo Aquí seguimos Hoy, pero Fanny, por favor Entonces, bueno, ¿alguien sabe? Sí, ahí, ahí, ¿cuál viene la forra? La ruta, entonces, ¿qué vamos a...? Esto se llama... Estamos en la... Placa Pacá ¿Y al instante de Placa Pacá? ¿La ruta Pacá? ¿La ruta Pacá? Se lo pueden explicar... Ruta Pacá ¿Te puede la publicidad? ¿Te lo puedo explicar yo que hice así con la placa? Ah, pues bueno, ¿de qué viene el nombre de la placa Pacá? Desde donde vamos a hacer la parada en Villarrubia Hay un bar, no, Luis, sí suele parar allí Y tendría que saludar aquí Aquí hay un traidor He estado media hora porreando la puerta Y en total que por ese bar había... Dejamos la bicicleta sobre el lateral Porque tenía una terraza cubierta Y había en la facha, justo en ese lateral Una placa que había dicho a mano alguien Que ponía que no se podían dejar bicicletas exclusivamente A riesgo de multa de 200 euros Con un vado, dibujado Y no sé qué ponía más Del ayuntamiento de Villarubia Y nos echó la bronca el tío Porque salió del coche Nos dijo que ahí no podíamos dejar las bicis Que joder, vaya coñazo, no sé qué Pero de muy mala forma No le hicimos ni caso El caso es que cuando se fue Y ya nos íbamos nosotros con las bicis Le descolgué la placa y le dije a Luis Toma, te la regalo Y yo pensando que le va a volver a colgar Y tú así con el maillot Se la metió dentro Y yo, vale, venga, vámonos No sé si voy a poder poner esto en público No sé ¿Qué te ha pasado? Ya sabemos la historia de la placa Eso está en el garaje Además la firmamos por la placa Luis, ¿cómo ves? Fenomenal Ya ves el día que ha salido Ha salido un día de puta madre Un poquito de fresco ahora Pero luego en una hora y media o así Calienta Buen día ¿A qué hora crees que volveremos? Sobre la 2 Mejoras sensaciones de la carrera Sensaciones Vamos a hacer una táctica de carrera hoy para ganar la carrera Vamos a ir primero a rueda y tranquilo En la carrera vamos a hacer planteamiento en el primer puerto para atacar Que tire Luis, ¿no? Nosotros ahí a rueda Bueno, buenos días Aquí tenemos Conmanto Ufría Promotor y patrocinador de la campaña Bueno, soy uno de tantos que trabaja para Riojeta Y los colaboradores Me ponen cara porque me apunta a todas Pero hay mucha gente ahí Vamos a salir El grupo 3 Que somos los que Vamos a tomar deprisa vamos Claro, porque vamos ahora a rueda Hasta el kilómetro 67 y medio Eso es Y después ya pegamos la chaza Y aquí está Diciéndome la potencia Más corta Sí, más corta Veremos a ver si se puede cambiar Para poder llevar la bici más cómoda Esa es una mierda muy bonita Yo andaba buscando una de esas Música Música ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Gracias! ¡Cuidado ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Hola! Una de las cosas que se meten estos endrogados, tío se ponen ahí como el tenazo y digo, fíjate acá ¡Suscríbete! ¡¿Una pregunta que se te hagan!? ¡¿Una pregunta que se te hecha? ¡¿Una pregunta que se te hagan? ¿No sé que se te hagan? ¡¿Una pregunta que se te hagan? ¡¿No es las situaciones sea así! ¿Lecita? ¿Qué, qué, 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 qué Bueno, pues empezamos a las subidas por un pequeño o el puerto, no sé, a ver, vamos a ver si, a la izquierda, bien, toda ventura. Se me quita el plato y me carga la leche, pero se me quita el plato. ¡Enrique, voy a por ti! ¡Gracias! 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 Por aquí viene alguien. Nos saludan las ocas Iba llegando el protón Este ya es la cima, ¿no? Pueblo Ahí, ahí Y aquí mis chicos Aquí van todos Ahí, ahí, muy bien Ahí es riquito Ahí, 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 ahí Ahí va con el Delta que no freno Hay que frenar por Juan El video, está listo, está listo, el video Bueno, he llegado la primera aquí arriba Yo creo que ya se acaba la subida Bueno, faltará ese poquito para el pueblo Pero no creo que quede mucho más Los primeros del pelotón Aquí tenemos el avitullamiento A ver, ¿qué os parece el avitullamiento? Es una maravilla ¿A mí qué le falta, eh? Un tormento El avitullamiento es un tormento Ay, qué mal momento Esto para mí lo mejor es esto Esto es lo mejor La tortilla de patata ¿Cuál es su nombre? Luis Rivera Vaquero Luis Rivera Vaquero Con su nieto, ¿qué te llamas? Vázquez Rivera, sí Bueno, y nos cuentan un poco Cómo fue su trayectoria deportista Pues sí, mira Yo empecé en el club portillo Es real Es el único club que tiene título de real Antes que la federación Porque la federación le daba pelusilla Y los disfruté y se los vio Ya te digo, iban todos los años Al monumento a Copi Allí a Milano Sí Y cuando íbamos por todo el norte Cruzamos Francia Hasta Italia Y ahí fue donde me enteré yo De la berfico del turismo Por el chávez Bueno, estamos en la plaza del pueblo Ocaña ¿Qué bonita la plaza? Esto es el lavadero ¡Ah, la foto, foto, venga! Foto en el lavadero ¿Cómo se? Son los lavaderos de Ocaña Aquí venían antes a lavar Todo eso Ahí hay un canal Y son puestos para lavar la ropa ¿Dónde está la Mari? ¿Dónde está la Mari? No, no, el repertorio Juan Mariposita Fly in the Garden Va de repente ¡Hostia, que se da with the flower! ¡Ey! ¡Eso es inglés! ¡Vamos a hacer apuestas! ¿Cuántos discos aguantas sin detenimiento? Esto es como el del chiste De los cubos de agua ¿Eh? Que van a comer dos Y dice Venga, cuñado Dice Que pago yo Dice el otro Que no, que pago yo No, no, que pago yo Que pago yo Y tal Dice Vamos a solucionarlo esto Camarero Dice Traiga dos cubos de agua Vamos a meter la cabeza en el agua Y el que antes saque la cabeza Paga Y se ahogaron los dos ¡Ja, ja, 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 ja! Es porque esta la died Deja que tu crees Dice A la vida Deja que sight Dice ¿Vale? ¿Tiene que ir en inglés, ¿no? ¿Tiene que placer, señorita? ¡Suscríbete al canal!